Esta es la historia de una muchacha que era muy ética, perética, peren, pempética Pelada, peluda, pero bien pompuda Y se casó con un muchacho que era muy ético, perético, perente Pelado, peludo, pero bien pompudo Pelado, peludo, pero bien pompudo Pelado, peludo, pero bien pompudo Y tuvieron muchos hijitos que eran muy éticos, peréticos, perempempéticos Pelados, peludos, pero bien pompudos Pelados, peludos, pero bien pompudos Pelados, peludos, pero bien pompudos Y esta fue la historia de la familia Que era muy ética, perética, perempempéticos Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, 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 pel